Al congreso que me invitaron, supuestamente era, bueno, no era sino que fue internacional, hubo mucha gente de muchos lugares y me llevé varias sorpresas. Por ejemplo, desde el virus al problema del método y en gente que supuestamente está muy avanzada, que conoce muy bien lo nuestro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una confusión relativa al método impresionante. Es algo que yo creo que hay que volver a explicar, a explicar, a desarrollar, porque hay gente comprometida, no estoy diciendo gente que nada que ver, ¿no? Sino gente comprometida, ya produciendo conocimiento. Pero algunos están, digamos, en una situación, inclusive, preempirismo inglés, en un empirismo ingenuo, por decir. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención. Entonces, yo creo que hay que volver a, no solamente a explicitar, sino, bueno, publicar todo esto que estamos trabajando, porque con la ingenuidad respecto del método se vuelve a recaer en, pero impresionante. Es decir, hay gente que no diría bien, ¿no? Que ya le hicieron o que ya están publicando cosas, etcétera, ¿no? Es una confusión. Yo me quedé muy impresionado. Bueno, que se voy, yo busqué las dos en la página 12. No, pero usted no vino la anterior. No, no, aquí está bien, se escucha. Entonces, vamos a empezar desde la página 12. Yo dije, vamos indirectamente al método, pero aquí hay cuestiones metodológicas, aunque no estén explicadas de muy bien, de muy buen modo, ¿no? Tuve la oportunidad de dar dos conferencias magistrales y las dos giraron sobre la dinámica de la protección-consumo. Es el tema. Tirios y Toreanos, propios y extraños, agarraron el tema y lo entendieron muy bien. Y dijeron, bueno, es el tema, pues. No es el tema que estamos trabajando desde el año pasado, ¿no? Y yo quería darme un tiempito como para poder desarrollar, madurar bien el tema, pero también hay una relativa urgencia. Y ahora vamos a ver cómo Marx, bueno, tenía claridad al respecto, pero yo no sé si es que el marxismo del siglo XX no supo leer esto, o digamos de la segunda mitad del siglo XX, o es que Marx no supo ser tan explícito. Bueno, es un borrador. El capítulo VI, inédito, es también un borrador, porque él no lo ha publicado con segundas intenciones. Si lo hubiese publicado, pues lo habría trabajado, que le habría dado una mejor redacción, pero no lo ha publicado, ¿no? Y en los, en el Haupenuskript aparece el primer capítulo, el capítulo VI, inédito. Y es como si fuese un Brundrys, pero, este, del 65, por decirlo, porque esto es del 57, y está empezando con la diarética de la producción-consumo. Pero 10 años después, o 8 años después, lo tiene bien claro, pero no lo ha ido, no lo ha continuado desarrollando, ¿no? Bueno, yo voy a ver cómo es que puedo escribir todo esto. Inicialmente mi idea era ya hacer un comentario del capítulo VI, inédito, pero yo dije, no, hay que saber madurar bien las ideas. No impunamente uno gana un premio, eso es un compromiso. Entonces, tiene que ver, ¿por qué se ha ganado el premio por otro lado? Por otro lado, se tiene que ver que lo que se está produciendo después es superior al premio, si no, no tiene sentido. El premio sería el pico después de eso para abajo, ¿no? El premio tiene que ser una escalera para seguir subiendo escaleras, así tiene que ser, ¿no? Entonces, pero me he dado cuenta que hemos estado trabajando al respecto bastante, y en las exposiciones se ha visto eso. Y hablaba como si fuese este metralleta, pero todo el tiempo no me había alcanzado en absoluto. O sea que hay todavía mucho más para seguir desarrollando, ¿no? Entonces, empiezo en la línea 2 de la página 12. Dice, en el punto 2, en la segunda línea, son los momentos gracias a los cuales se produce por un lado, y por otro lado, cómo es que la producción produce un consumo. Ustedes ahora van a ver que la claridad de cómo se llama Yáfana, con la cual Marx está escribiendo todo esto, ¿no? Y ojo, esto es antes de que él dijera explícitamente de que el proletariado inglés no va a ser la revolución. Y es por el problema del consumo, ¿no? Bueno, por un lado, porque tiene subjetividad de súbditos, por un lado, y por otro lado, dice, los obreros y los burgueses consumen en el mismo lugar, o sea, consumen lo mismo. O sea que la reproducción en el ámbito, digamos, proletario, es similar de la subjetividad, es similar a la reproducción de la subjetividad del obrero. Más adelante vamos a ver esto, cómo es que lo insinúa Marx, ¿no? Es decir, digamos, cuando una determinación contiene inmediatamente su contrario. Digamos, la producción contiene inmediatamente el consumo, ¿no? Entonces, el capitalista o el burgués contiene inmediatamente al trabajador o dominado y o asalariado. Pero lo mismo con el trabajador, contiene la subjetividad del burgués, ¿no? Entonces, en el obrero hay algo de burgués. Ahora, el problema es cómo eso se reproduce, o cómo es que eso se produce por un lado y por otro lado se reproduce. Es una forma de decir, y por eso la contradicción en la cual estamos unidos, ¿no? Estamos en contra de la modernidad, pero seguimos siendo modernos. Eso hay que tomarlo bien en serio. Entonces, ¿en qué medida todavía seguimos siendo modernos? Y no es porque nosotros digamos, es que yo quiero ser moderno, ¿no? Sino por el tipo de mundo de la vida en el cual estamos unidos y especialmente por el tipo de producción. Perdón, especialmente por el tipo de consumo en el cual estamos unidos. Yo puedo estar en contra de todo tipo de relaciones de mercado capitalistas. Pero por el consumo, inmediatamente puedo ser subsumido. Y no darme cuenta de ello. Entonces, dice, en cuanto el consumo crea la necesidad de una nueva producción. Como estamos en este seminario, aquí estamos. Entonces, aquí podemos explicar algunas cosas relativamente en detalle. Eso tienen que ser conscientes. Cuando uno va al otro lado, así, cuando explica, en dos horas está imposible. En alguna caso, en dos horas está aquí. En cambio, allá, digamos, 30, 40, 50 horas de disposición, no se puede exponer en dos horas. La gente más o menos queda un poquito desubicada. Entonces, dice explícitamente el texto. En principio, este es el problema de la producción-consumo. ¿Cómo es que la producción determina al consumo? Entonces, se acuerda, toda la determinación no solamente ha sido determinada, sino que también determina. Entonces, aquí el consumo está determinado. Entonces, ahora, Marx está agarrando al consumo como determinante de un tipo de producción. ¿Sí, sí, sí? ¿No? Se practica el problema de la producción solamente en este sentido es una ingenuidad metodológica moderna pertinente a la nutricionalidad moderna. Y eso que normalmente se hace yosecar. ¿No? Entonces, Marx dijo, vemos ahora el problema de la producción, cómo es que determina el consumo. ¿No? Aquí está el consumo determinado. Ahora, veamos ahora cómo es que el consumo determina la producción. ¿Sí se entiende? ¿Sabe ver? ¿No? ¿No? ¿Sí se entiende eso, compañero? Eso es nacionalidad dialéctica. En el sentido, no solamente producimos algo, sino que somos producidos. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, hay que ver en la realidad fáctica todo será de modo simultáneo. Pero estamos en el gran ológic. ¿No? Entonces, primero, ¿cómo la producción determina el consumo? Ahora, ahora más, ahora veamos cómo es que era como el consumo, ¿no? exige un tipo de producción. O sea, produce el consumo un tipo de producción. Es decir, lo posibilita, le funda la necesidad y la posibilidad de su desarrollo. Es una obsesión. en cuanto al consumo, crea la necesidad de una nueva producción. Entonces, el capitalista, ¿cuál es como dice? ¿No? Produce con esperanza de que el 100% de su producción lo va a vender en el mejor precio posible. ¿No? Eso no está garantizado. ¿Cuándo? Es el 100% de la producción que realiza, o sea, se consume. Aquí, en el ámbito del consumo, vamos a suponer, las fábricas de tortillas, no estoy hablando de la marcha que se tortilla que venden en el tiempo, sino de las fábricas de tortillas, digamos, como Superama, Bingo, etcétera, etcétera, ¿no? El 100% de su producción se consume. ¿No? Entonces, en el momento en el cual hemos visto en el momento del goce, cuando es subjetivo, ¡ay, los taquitos mexicanos, qué deliciosos habían sido! Se convierte en parte del goce, gana para el goce, llega a producir un tipo de subjetividad, ahí, ¿no? se está produciendo en el momento del consumo, un tipo de necesidad, se está produciendo un tipo de necesidad, en ese momento. Entonces, ahí es cuando se funda el consumo de posibilidad, de acuerdo de que este tipo de coce produzca la posibilidad, ya no, vamos a suponer, ¿no? Un millón de toneladas de tortillas, han producido estos cuartos para el consumo de 11 metros, estoy en el campo. Entonces, en el momento en el cual el consumo de estos productos se constituye en una necesidad, ahí se funda la posibilidad desde este cuartel, ya no ha producido un millón, sino, por decir, un millón y medio. Así lo voy a poner, ¿no? Entonces, no solamente este tipo de producción a través del consumo ha producido una necesidad, sino que ya ha constituido el consumo como una necesidad, impulsa este tipo de producción hacia su posterior desarrollo. Por eso digo, nosotros, nosotros realizamos la capital, nosotros hacemos que se siga teniendo vida, nosotros hacemos que se siga desarrollando el capitalismo, aunque estemos en contra de él, por el consumo. Y cuando el consumo está agravado ahora por la evolución de la necesidad, pero sobre esto, Marx, es muy fino el modo como anda desarrollando al respecto, dice, o sea, ya produjo el capitalismo, ¿no? Entonces, en el momento del consumo, lo que ya produce es, en sentido normal, el acto y o estándar, la producción de otro millón de toneladas, pero cuando se constituye en necesidad, por decir, digamos, yo consumía dos tortillas al día, pero cuando se constituye en necesidad, yo sin tortillas no puedo vivir, o sea, eso es mínimo diez tortillas al día. Entonces, si antes el productor que tenía una fabriquita que le producía cien mil tortillas, ahora va a desarrollar la posibilidad de la producción ya no de cien mil tortillas, sino de medio millón de tortillas, ¿no? y eso va a incrementar de la tecnología, mano de obra, infraestructura, entonces hay una renovación de la producción, no se va a quedar donde estaba, sino que se va a transformar, ¿sí se entiende? Y por eso pone inclusiva nueva producción, más supermercados, ¿no? Por decir, antes estaba en un rincón la producción, digo, la venta de las tortillas, ahora, ¿no es cierto?, va a armar un galpón, ¿no es cierto?, bien bonito ahí con música, mariachis, y hasta con chavas semi-encueradas mostrando la tortilla que las tortillas tal, ¿cómo se llama?, se adelgazan, las pone 90, 60, 90, etc., etc., entonces, eso quiere decir una nueva producción, ¿sí se entiende? O sea, no está repitiendo lo mismo, sino que se está reproduciendo en este tipo de objetivo, ¿sí se entiende lo que estoy diciendo? Y esto es lo que ha ido pasando desde el principio, sistemáticamente hasta el día de hoy, ¿cómo era el capitalismo en tiempo de mariachis? ¿Cómo es ahora? Y no hay forma de que esas renovaciones se sigan transformando, por eso aparecen nuevos celulares. Yo me acuerdo cuando apareció por primera vez el teléfono inalámbrico, era un chonchononote así grande, ¿no?, como con una antena chonchononota ahí, ¿no es cierto?, que al cuarto, o sea, a la casa, no estaba la línea entonces la gente salía a los balcones a hablar para que alcance la señal, ¿no?, y eso era signo de, ¿cómo se llama?, de prosperidad, de nice, chiquis, ¿no?, porque se ponían así, mira, yo tengo inalámbrico y tú no tienes inalámbrico, esa es una forma de decir, pero desde ese entonces que más o menos mediados de la década de los 90 hasta ahora, pues, ya es un satelital, no, y la cosa se sigue transformando y renovando porque acá estamos renovando, ¿no?, la posibilidad de que se siga dando una nueva producción, con la ropa, con todo, ¿sí se entiende?, con los leyes, con todo, con todo, y por lo tanto el móvil ideal de la producción, su impulso interno, que es su supuesto, o sea, ¿cuál es el impulso interno?, ¿no?, aquí él está diciendo Marx, ¿cuál es el impulso interno?, en el lenguaje de Schindler de ahora diría, ¿cuál es su espiritualidad?, no se ve, pero está, y podemos tener una representación, este es el impulso interno, ¿no?, ¿cómo se podría ver la necesidad?, es algo, entonces, por decir, digamos, ¿no?, se ha instaurado la necesidad y el que cintos días somos nada, entonces, yo voy al mercado y ahí hay pasteles, ahí hay todo, aquí hay pan, etc., ¿no?, y los pasteles de los más francés, y veo tortillas, ¿no?, yo voy a tortillas, ¿por qué?, porque tengo necesidad de tortillas, eso es lo que se ha producido, es la tortilla, eso es, sí, sí, el móvil ideal de la producción, su impulso interno, su impulso interno, su playa es lo, eso es lo que no se ve, pero eso es aquello que estamos viendo este tipo de producción, el impulso, eso lo tenemos subjetivamente, cuando yo voy al mercado, no es necesario que alguien me diga, consume tortillas, porque sin tortillas eres nada, no solo mexicano, sino no eres moderno, por lo que me estoy inventando, entonces, yo voy, estoy viendo, hay los mejores pasteles, es más, hasta dos por uno, ¿no?, pasteles franceses y demás cosas, no, voy un kilo de tortillas, ¿sí se entiende?, ¿por qué?, porque tengo ya la necesidad, ¿no?, ahora, la necesidad no es una mera idea, es la forma de expresión de la materialidad de la corporalidad subjetivamente, ¿sí se entiende?, esa es la materialidad de la cual está hablando Marx, ¿no?, eso es aquello que produce objetivamente, idealmente, este tipo de producción, que es su supuesto, entonces, ¿cuál es?, el supuesto de la producción y el consumo de la producción y una producción de un tipo de necesidad, ¿no?, más adelante lo va a decir, pero, más, del modo magistral, más claro, agua, ¿no?, como este tipo de necesidad produce en el sujeto una visualización de sí mismo, que es el ámbito del consulto, ¿no?, es por decir, ahora no se ve tanto, pero antes era como se llama pan de cada día, y por esto, esto de las, de las grandes vitrinas, ¿no?, digamos, una muchacha de 15, 18 años que siempre ha estado, ¿cómo se llama?, mal vestida, sin dinero, etc., etc., entonces ve ahí, digamos, tipo palacio de hierro, una chava muy bien vestida con un vestido lindo y la ve ahí, ¿no?, y cree que para ser, ¿no?, guapa, atractiva, moderna, sexy, etc., etc., tiene que tener ese vestido, entonces, ella no tiene eso, en el momento en el cual ella se visualiza con eso, aunque no sea realizado, la producción se está reproduciendo, ¿no?, que es cuando me, que nunca he tenido coches, van sus cuadernos, y de pronto me visualizo con una sedesvencia, entonces, ese es el sentido de mi vida, es, subjetivamente, es el modo como está operando esta la producción, ¿no?, ¿por qué?, ya ha creado la necesidad, o sea, ahora la producción ¿no?, está produciendo el contenido de la subjetividad, la necesidad, ¿no?, el contenido del consumo es la subjetividad, el contenido de la subjetividad es la necesidad, ¿sí se entiende?, ¿no?, y dice, es su supuesto, entonces, como es su supuesto y tiene que ser producido, el capital pone a las necesidades capitalistas y o burguesas y o modernas como su presupuesto, lo pone, como es con el tema, y sobre esto, ¿cómo se llama la serie del tiempo de Heidegger que es una explicación magistral de lo que significa pre, sub, pues, el, lo justo es lo justifico, ¿no?, sub quiere decir que está debajo de lo expuesto, pre, es anterior a aquellos que están por debajo de los muertos, y por eso no se lo ve, es un tío, ¿no?, pero está ahí, está con presupuesto, ¿no?, la totalidad de la realidad que la mundialidad ha producido en nuestra subjetividad está presupuesta, aunque yo no sepa que sea ingenuo, incluso inconsciente o aunque sea en contra de ella, ¿sí se entiende? ¿es un tío, el contenido de la producción es la producción de un tipo de consumo, ¿no?, el contenido del consumo es la subjetividad, el contenido de la subjetividad es la necesidad, ¿no?, claro que es la forma es lo que constituye, por eso somos lo que somos, de lo contrario no seríamos, ¿sí se entiende? Entonces, por esto en parte se puede entender por qué es que el socialismo del siglo XX no la hizo, porque no tematizó esto en profundidad, ¿sí se entiende? Pongo el caso del Che, ¿no?, o sea, sería fácil poner el caso del enemigo, por decir, pero el Che es revolucionario, es un cuate, es un hermano, es el modelo, pues, el Che, entonces, al final de su vida, en la carta que les escribe a sus hijos en Ñancao Azú, dice, acuérdense de estudiar la ciencia para dominar a la naturaleza, ¿no?, la modernidad está metida en su subjetividad, a la naturaleza hay que dominarla, ¿por qué?, es objeto, y es el revolucionario, ahora, imagínense en el resto, que no eran hombres nuevos porque el Che era un hombre nuevo, el resto para abajo, o sea, para peor, pues, ¿sí se entiende? la verdad que nosotros leíamos esas cartas como si fuese parte del Evangelio, o sea, una convicción, una seguridad, una inspiración, etcétera, etcétera, ¿no?, y nos formamos, por esa parte es una autocrítica, es algo que todavía está en la subjetividad, ¿sí se entiende? Pues la crítica es autocrítica, sigo, el consumo crea el impulso de la producción, entonces, una vez que la producción ha producido su tipo de consumo, ahora, el consumo es el que impulsa a la producción, ¿no? Una vez que se ha creado en el pueblo la necesidad del pan bingo, de las tortillas superamas, etcétera, etcétera, esa producción se ha garantizado ¿sí se entiende? No solamente del pan bingo, sino del pan estilo bingo, o sea, pan en caja, pan industrial, que le ponen hasta pelo humano, hasta pelo de gato, para que aparezca así bien untadito. En el tiempo de margen, en el capital, margen ya está mostrando cómo están permitiendo la producción del pan, para que sea más rentable la producción del pan, para que se multiplique las ganancias, ya está ahí, imagínense, desde entonces hasta el día de hoy, por eso comer pan es prácticamente veneno, ¿cuál es la solución? Hay que hacerse pan, ¿sí? El pan, no es malo, pero el pan capitalista es veneno, después no es tener pan, es tener, ¿cómo se hace el pan? Ese es el problema, otra vez, la ética de la producción-consumo. ¿Cuál es la necesidad? 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 No, bueno, sería distintos momentos de la tematización. El ser humano es un ser necesitado, pero las necesidades son siempre en concreto, más adelante va a decir Marcos. O sea, no es lo mismo, digamos, el mundo mayo-azteca de la vida, antes de hace 500 años, hay unos rantes de necesidad, claro, pero no son las mismas necesidades que hoy. ¿No? La necesidad es un que haces para los humanos. Un ser necesitado es un ser necesitado. Sí, sí, o sea, y por eso somos seres humanos, somos sujetos de necesidades. ¿No? Pero, este, hay necesidades, Hannah Arendt intenta hacer la distinción, pero no, no lo logra con éxito cuando habla de las necesidades radicales. ¿No? Por ejemplo, para que sea posible la vida del ser humano, no es necesario el coche. ¿No? Y hoy es casi una necesidad, o digamos, tener celular. ¿No? O sea, sin celular, no soy, por decir. ¿No? Pero se puede vivir sin celular. ¿No? Pero sin comer no se puede vivir. ¿No? Entonces, todo ser humano, en cualquier tiempo, tiene que comer. ¿Qué? Ese es otro problema que tiene que comer. Entonces, el celular es una necesidad producida. En cambio, el comer, no, esa es una necesidad radical. ¿Sí se entiende? Entonces, el problema no está tanto en decir o no de que el ser humano sea un ser de necesidades. El problema es ¿Qué tipo de necesidades son, especialmente en este momento? Son aquellas que hacen que el ser humano sea un ser humano. Decir que el ser humano es nada sin el celular es una escupidez. ¿No? Ahora es posible que el capitalista o el burgués sea nada sin el celular. Eso es una cosa, es una determinación en concreto. Y otra cosa es el ser humano en cuanto al ser humano. Ahora, si nosotros sistemáticamente hiciéramos esa distinción entre cuál es el tipo de consumo que hace que un ser humano sea un ser humano y cuál es el tipo de consumo que hace que un moderno sea un moderno, sin exagerar, entre mil objetos posibles de consumo, con diez o quince el ser humano ya puede reproducir su humanidad como ser humano. Lo otro es superficial. ¿No? ¿Qué vale que está aquí en parte de la comprensión de los humanos en el momento de la situación que el capital sobre todo el mundo hizo y dice que la maternidad se realiza como la maternidad en el momento de ser eliminada y no de ser consumida? ¿No? O sea que incluso el capitalismo de interés de consumir y no de ser el ambiente que está muy bien estimado y no de ser no, no, no. Está más aca de esa explicación. Ahora, este, por eso hay el problema de la edición de la segunda, del segundo tomo del capital que lo hizo Engels. No, por eso es problemático. ¿Por qué? ¿Por qué? Es, Marx dice, es cierto, el capitalista o el capital se realiza en el momento en el cual se compra el producto, ¿no? Pero ese no es el problema más grave y aquí está eso, claro. O sea, ese no es el problema en mayúsculo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo comprar diez pantalones y nueve estar, digamos, en el ropero, ¿no? O en el baúl, ¿qué? ¿Ah? En el clóset. En el clóset, es la palabra. Ahí puede estar todo el tiempo, digamos, una muchacha puede comprar veinte vestidos y puede estar ahí. El problema es cuando yo lo subjetivo. Ese es el problema. ¿No? O sea, cuando lo hago parte de mi subjetividad, ¿no? Fui cuando, como en la década de los setenta, ¿no? si no me decía como John Provolta no era. Entonces, me compraba ese pantalón, esa camisita, ¿no? Y entonces, ¿no? Ahí era. Este es el momento de la realización del capitalismo. Que ya no es la producción de ganancias solamente. Ese es el fenómeno. Si no, es la producción de ese sector. ¿No? Que es aquello que garantiza un tipo de consumo que va a exigir un tipo de producción. ¿Sí se entiende? Este es el momento, digamos, fundacional. Entonces, eso es lo que tiene que poseer. Tiene que poseer una subjetividad con este tipo de necesidad. ¿No? Y, en parte, lo ha logrado. Por eso es que, como dice Bloch, ¿no? El capitalismo ha realizado los sueños de la ciencia médica. El capitalismo ahora produce seres humanos. Y es necesario que la ciencia médica produzca Frankenstein. O sea, que es, digamos, la hipótesis de que ahora con la ciencia se puede poseer seres humanos. O sea, cuando hablamos del cuerpo, por decir, agarra distintas partes y lo coge, etcétera, etcétera. No, el capitalismo produce la subjetividad. por eso no se puede ver muy bien en el cine. Se puede ver, digamos, en el arte de siglos anteriores y en las primeras fotografías que aparecen. O sea, vean el ser humano, los rostros, el físico, todo eso, ¿no? No es lo mismo. Eso se produce. Y se produce con un tipo de consumo. El modo como se habla, el modo como se camina, la coce, el porte, etcétera, eso se produce. ¿No? Entonces, pensar y creer que el objetivo del capitalismo es producir mercancías, ya estamos diciendo que es una ingenuidad. O producir solamente ganancias es una ingenuidad. Ese es el fenómeno. El problema es lo que está presupuesto por el problema. Seguiremos porque está está tremendo. Sigo. Si resulta claro que la producción ofrece el objeto del consumo en su aspecto manifiesto como objetivación, no es menos claro. No es menos claro quiere decir que es diáfano, ¿no? No es menos claro que el consumo pone idealmente el objeto de la producción como imagen interior. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando uno se visualiza con el coche, con el celular, ¿no? Este, vamos a suponer que yo toda mi vida he vivido en Oaxaca, ¿no? y tengo 25 años, ¿no? Y nunca he podido salir a la ciudad, o sea, que no tengo dinero, entonces, no tengo para el celular, ¿no? Pero yo quiero eso. O sea, el momento en el cual me he visualizado ya triunfó el capital, ya ha creado la necesidad interior, interior, y ahí en potencia, ahí en potencia el capital o la producción del capital en potencia ha garantizado no solamente su reproducción, sino la nueva producción, o sea, la renovación de la producción. Por eso es fundamental la propaganda, que yo me visualice en eso, y por eso la estética que produce el capitalismo y o la modernidad, en el siguiente sentido. Necesita producir sistemáticamente un tipo de imagen, ¿no? En el cual se vea a sí mismo el sujeto, ¿no? O sea, hasta antes del capitalismo no existía el consumo del espejo como hay ahora, antes era de roca pura, ¿no? Y ahora ya, y por eso era carísimo, solamente tenían dos leyes, por decir, este espejo, y no reflejaban como refleja hoy, pues, hoy todo el mundo lo tiene. Entonces, cuando yo me estoy viendo en el espejo, especialmente cuando me estoy observando para ir a una fiesta, o para ir a ver a una muchacha, yo no me estoy mirando con mis ojos, sino con los ojos de la modernidad. O sea, con, esto es lo que dice acá, con la imagen interior, ¿no? Ahora, la imagen interior es la imagen que yo tengo en la subjetividad, no de lo que soy, sino de lo que quisiera ser. Y en el caso de la colonialidad, ahí aparece claro y explícito por qué es que aspiro a ser lo que no soy, y por qué es que lo que soy no quiero ser. Entonces, háganme cuenta, usted me estoy vestido con guaraches y demás, ¿no? ¿Sí? Madre, entonces, yo me visualizo, ¿no? La imagen interior. Entonces, no tengo el corte de pelo, por decirlo, ¿no? Este, la camisa, el pantalón, etcétera, etcétera, pero yo ya me estoy visualizando con imagen interior. Y en la medida en que no me veo con esas, con ese vestido, no me siento bien, no me siento a gusto, ¿no? Digamos, no me siento moderno, por decirlo, me siento arcaico. Y cuando subjetivo ese consumo, o sea, cuando compro, porque lo puedo comprar y puedo estar colgado ahí en el armario, os he dicho, ¿no? En el clóset, puedo estar colgado en el clóset, ¿no? Y de pronto, cuando me, ¿cómo se llama? Me visto, ¿no? O sea, cuando constituye la subjetividad con eso que era exterior a mí, cuando lo hago propio, mío, ¿no? Entonces, no soy yo quien ha producido esa imagen, sino que es la mercancía, en este caso la ropa, quien me hace ver a mí como yo quisiera verlo, ¿sí se entiende? Entonces, ahora, lo que produce lo que yo soy no está dentro mío, está afuera. Y en la medida en que lo subjetivo, por el consumo de la mercancía, entonces puedo ser aquello que tengo como imagen interior. ¿Sí se entiende esto? Y esto puede empezar desde cosas simples, que digamos como, por ejemplo, ¿no? Este, tomar café en, ¿cómo se llama? Starbucks. ¿No? Este, antes en Bolivia, bueno, por el frío, en las calles aquí, como se vende tacos, este, se vendía café, ¿no? En Starbucks, ¿no? Entonces ahí toma uno café, ¿no? Y evidentemente en Starbucks hay que devolverlo, ¿no? Porque es de la... ¿no? Entonces, no es lo mismo tomar café así con Starbucks en el puesto de la marchanta, ¿no? Que tomar en, ¿cómo se llama? En Starbucks, porque te dan el enlacecito ese que tiene la marca, todo eso, ¿no? Entonces me siento, ¿no? y salgo así, ¿no? Tomando el café, ¿no? Y el premio no está ya no es el café, sino la imagen que da andar con eso. Ese fenómeno yo lo vi ya en los Estados Unidos. Y ahora cuando veo, yo me mato de dijas, bueno, yo me mato de dijas porque tiene el problema, pero en general la gente no tiene el problema, ¿sí se entiende? ¿no? Entonces, si se pregunta claro que la producción ofrece el objeto del consumo, en su aspecto manifiesto el objeto como algo exterior en el sentido de objeto. No es menos claro que el consumo pone idealmente el objeto de la producción como imagen interior el problema. Es decir, tiene que producir eso, tiene que poner eso y constituirse en lo presupuesto. O sea, ¿por qué tú consumes, por decir, una cosa yo lo vi en Estados Unidos, ¿no? Es que termina el trabajo y sacas tu bolsita ahí y tu lonche, ¿no? Tu loncherita, por decir, y antes comiendo. Y otra cosa es entrar al metro, digamos, con tu paquetito de Barber King ¿no? Y con tu cafecito de Star Wars ¿no? Él se siente. Yo no consumo tonteras, por decirlo. Pone idealmente el objeto como imagen interior. Yo estoy realizado, ahora sí soy este, moderno, como necesidad. ¿No? Entonces, antes no se tenía esa necesidad, ahora se tiene esa necesidad. ¿No? Una experiencia que me pasó que está bien concreta, ¿no? Estaba acostumbrado a comer en la casa. Entonces, unos patas me dicen ¿este no quieres ganarte unos pesos? Sí. Si digo, este no es volar, si, como no, hay que ir a tal lugar, lejos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de trabajo que hay que ser exterior e interior. Exterior es lujino, hacer techos, todo tipo de cosas. Entonces, interior, como tú haces de arquitectura, todo eso puedes pintar, sí, yo sé pintar entonces, yo estoy trabajando adentro, estoy, ¿cómo se llama? Pintando. Y, este, ellos se habían calculado hacer el trabajo exagerando hasta las dos de la tarde, ¿no? Y después de eso volvernos, porque era la X. Entonces, y llega a las dos de la tarde y, no se había terminado. Terminamos de una vez porque no, mañana no se había que volver, seis de la tarde y no se había terminado. Cuatro de la tarde, yo los veía, ellos, porque ellos estaban trabajando en los dos y en los pechos. Yo también tenía los estatales liquidables, ¿no? Y todo el mundo había calculado volver a la casa y comer, ¿no? A las cuatro y media les digo, no, aquí tenemos que comer, ¿no? Es que no hemos traído dinero, yo les invito, ya vamos, ¿no? Y a la vuelta a los barrios de quinos. Yo recuerdo, estamos así, desechos, ¿no? Y cómo trabajaban los pobres que se llevaban un bidón con agua, estamos tomando agua, pero ni con agua, ya, o sea, literalmente desechos, ¿no? Entonces entramos y comemos hamburguesa, con refresco, obviamente, ¿no? Ni estábamos ni siquiera a la mitad de la hamburguesa, ¿no? Y, ¿qué estaba así? Y terminamos de comer que la hamburguesa con el sea fresco, estábamos como nuevos, échenme otra casita más, algo así, ¿no? Entonces, fíjense, el momento del goce, por eso digo, el momento del goce, ¿sí? ¿Dónde haya una satisfacción? Eso, en el momento del goce, la subjetividad cree que, que, ¿qué es sujeto? Sí, digamos, el momento de la felicidad, del placer, del goce, ahí es por donde uno se siente lo que es, uno siente que está vivo, por eso, no es nomás sentir placer con cualquier cosa, compañeros, hay placeres diabólicos y, ojo, causan placer, ¿no? No es nomás, esto es rico, esto es un placer, ¿no? entonces, una vez, Dios, madre, Dios, yo estaba sorprendidísimo, ¿cómo? Todos los cuartes estaban, pero sí, el papá, sus hijos, están, pero sí, yo también estaba, y eso que estaba dentro, ahí estaban afuera, sus hijos, este, el techo y los costados, todo ahí, y eso todo, ¿no? esto es nuestra casita más, eso produce la necesidad, o sea, el hoy que uno se ha llevado, ¿no? bien, digamos, bien, a natural, a la naturaleza, todo eso, para ese tipo de trabajo no sirve, ¿no? en cambio, lo producir con el capital, está hecho con ese tipo de sentido, ¿no? Sí sirve al parecer, eso se produce la necesidad, entonces, para la próxima, después de hacer la necesidad, ¡ah! mira, ya hay, ¿cierto? nosotros, este, no aguantamos la jornada entera, por decir, y con eso aguantamos más, ¿sí se entiende? Sí, eso, nos produce la necesidad, entonces, el capital, en este caso, Barberkin, ya se ganó, por lo menos, unos 40, 50 consumidores, ¿por qué? porque ellos van a pasar la voz, y van a decir, van a comentar, no, cuando vayan así, la cola que veo, vayan a la motricería, y lo van a comprobar, efectivamente, está pensando en ese sentido, ¿sí se entiende? Por eso hay gente ahí, que trabaja dos, tres jornadas al día, y por ese tipo de cosas, puede aguantar, por decir, ¿sí se entiende? Entonces, ojo, el tipo de subjetividad, ¿no? Por decir, cuando vivíamos en México, o en Centroamérica, no, apenas una jornada, no se puede trabajar, y encima de eso, es lo que te pagan, pero ahora, ¿no? podemos trabajar hasta dos, tres jornadas, y lo que, ganamos, ¿por qué ganan? Entonces, no, entonces, ahora pueden, como dicen acá, ¿no? Si esto pueden disparar, a los cuartos, a la familia, etcétera, y eso, pues, pues, como el que tiene dinero, es el que manda, entonces, ya, están, y o vuelven con otro tipo de subjetividad, ¿no? La imagen interior, se está realizando, ya me veo, como necesidad, como impulso, como impulso, ¿no? Está impulsando, ese tipo de consumo, esa producción correspondiente, eso es lo que está impulsando, o sea, por eso, digo, que nosotros regresamos al capital, estamos en contra de ella, pero siempre recuerdo esta imagen, de este, este, anarquista mexicano, que bien reconocido por la izquierda, no voy a hablar de su nombre, ¿no? Y que organiza, hasta, encuentros entre Ducel, y Bartla, y así, compañía, ¿no? Sí, lo primero, lo primero, y bien vacunilista, que es la izquierda anarquista, por decir, ¿no? Y salta en contra del capital, sí, que no estamos, estamos mal, y está con su Coca-Cola, ¿no? Esa es una total ingenuidad, ¿sí se entiende? Y ojo, ¿a cuántos cursos sobre Marx habrá ido? Es más, habrá leído él a su casa, habrá, ahí está, pues, no es nada más leer el, a Marx, ¿sí se entiende? Y como finalidad, ahí está, ¿no? Ahora, el consumo, es el que está produciendo, un tipo de producción, esa es la finalidad, la reproducción, de un tipo de producción, de una nueva producción, y aquí está en cursiva, ¿sí se entiende? ¿no ven? ¿Qué tal compañeros? Está genial, ¿no ven? Está más claro, agua. Poquito más abajo. Ella crea los objetos de la producción bajo una forma que es todavía subjetiva, ahí está. La producción de la subjetividad, ¿qué marxista ha desarrollado esto en profundidad? La producción de la subjetividad. Si en el caso del socialismo, es la producción de una subjetividad socialista, y esto es imposible de producir con producción moderna, o sea, capitalista. ¿sí se entiende? ¿Compañeros? Sin necesidades no hay producción, listo, ahí está. Entonces, esto produce gestos, y sin gestos, no hay gestos. la producción de una subjetividad socialista, ¿A qué es la necesidad de todo? Para mí, vamos, muéstrate una necesidad, la función de la subjetividad. Lo que se muestra son los objetos de la producción, o los objetos del consumo, pero no se muestra la necesidad eso es lo presupuesto, eso es lo contenido eso se ve con categoría ¿si se entiende? compañeros entonces la producción produce un consumo el consumo produce una necesidad y eso es aquello que nos va a producir la producción fíjense, entonces hay tres momentos fundamentales de la producción en general, el de la producción es el consumo y el de la necesidad la subjetividad de la producción es el consumo, la subjetividad del consumo es la necesidad ¿no? estamos viendo como ella determina el consumo como el consumo determina a la producción y finalmente como lo que produce el consumo determina la producción eso es la escena de diario ¿bien no? seguimos por el lado bueno entonces ahora podríamos decir ¿cuál es el objetivo último de la producción? ni siquiera la producción de objetos sino la necesidad del consumo de tales objetos fíjense o sea el capitalismo en última instancia lo que produce son necesidades y gracias a eso se garantiza la próxima solución ¿quién nos ha hablado de esto? ¿quién marxista economista nos ha hablado de esto? ¿soy diría la producción de la necesidad más en la dimensión de la necesidad? ¿sí? la reproducción de la necesidad ¿no? ¿si se entiende? por un lado perdón por el lado de la producción a esto corresponde que ella proporciona al consumo su material su objeto por el lado de la producción ¿no? al consumo le da su objeto un consumo sin objeto no es consumo ¿no? en consecuencia en este aspecto la producción crea produce el consumo no es que el consumo existe sino lo crea tiene que producir el capitalismo un consumo capitalista la modernidad tiene que producir un consumo moderno entonces se produce se reproduce se desarrolla y deviene en nueva producción de lo contrario es imposible por eso tiene que apropiarse de todos los aparatos geómetros de producción desde la producción de mercancías hasta la producción de la subjetividad atravesando el conocimiento científico ¿si se entiende? es parte de las fuerzas productivas más abajo en suma el objeto no es un objeto en general puede haber una consideración en general del objeto pero el objeto nunca es en general sino un objeto determinado ¿no? entonces la tematización relativa a la producción en general está bien para la economía y o la teoría pero el problema en concreto es el objeto determinado histórica y culturalmente y acá sería como un momento económico propio de la modernidad que es aquella que las reproduce material y subjetivamente al horizonte histórico y cultural que sería la modernidad ¿si se entiende esto? en suma sería como consecuencia de todo esto que estás diciendo antes el objeto no es un objeto en general ¿no? o sea no existe un objeto en general para la tematización para la problematización para la filosofía la ciencia en general ¿si? ¿no? sino lo que en realidad existe es un objeto determinado que debe ser consumido de una manera determinada y por eso el consumo también es en general en el sentido de para la teoría para la especulación para la reflexión etcétera etcétera pero el problema en concreto es como en concreto se consume etcétera entonces pone inmediatamente un ejemplito que a su vez debe ser mediada por la producción misma por eso es un un tipo de producción el hambre es hambre pero el hambre que se satisface con carne guisada comida con cuchillo y tenedor es un hambre muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de manos uñas y bienes el hambre sería en general aquí es el modo como en concreto se satisface digamos en el en el capitalismo no sé si aquí habrá la siguiente propaganda pero en Bolivia por ejemplo Coca-Cola siempre pone a una botella de Coca-Cola de estas de dos tres litros en el medio de la mesa aquí existe también esta propaganda entonces tal es así que ahora si me invitan a muchas casas que se yo está ahí está en el medio la botella de Coca-Cola pero aquí la botella de Coca-Cola de Coca-Cola de Coca-Cola entonces aquí sería la sed no es la sed o la sed en general no importa poco aquí el problema es como en concreto se satisface el problema de la sed ¿si se entiende? entonces ese es el problema del capitalismo es el problema de la modernidad y el problema de tomar conciencia de eso ¿no? no es únicamente el objeto de consumo sino también el modo del consumo no es el modo perdón no es lo que se come es el modo como se come o sea no es solamente comer por decir tacos sino el modo como se come tacos ¿no? voy a complejizar más una vecina una señora de 60 70 años ella dice yo llegué al DF principios de la década del 60 este del norte dice ¿no? y yo recuerdo en México o sea aquí en el DF dice los tacos y las quesadillas en general prácticamente eran de pura verduras ¿no? o sea casi no había de carne y ahora todo es carne ¿no? entonces por decir digamos ¿no? los albañilos hay tacos de verduras que digamos de quelites hongos esos y hay tacos de quesados o ¿cómo se llama? de carne ¿no? carne toda la vida se viene a la carne en los Estados Unidos yo recuerdo de los chavos ¿no? entonces cuando compraban que la hamburguesa ¿no? abrían la hamburguesa le quitaban la lechuga y el tomate ¿no? y se comían solamente la carne y decían yo recuerdo bien que decían ¿no? yo no entiendo por qué le ponen lechuga y tomate si da asco ¿sí se entiende? ¿no? entonces ese tipo o sea y en gente que este se ha alimentado de modo natural ¿no? la carne no come si no es con lechuga verduras y jitomate etcétera etcétera porque comer solamente carne da asco y la gente que este haga de cuenta no comen carne digamos sino cada dos o tres meses cuando come carne siente hasta su aliento apestoso pues o sea la carne y etcétera etcétera o sea se da cuenta que de todo eso ¿no? no es únicamente el objeto de consumo sino también el modo del consumo lo que la producción produce no solo objetiva sino también subjetivamente ¿no? o sea lo que la producción produce no solamente es objetividad los objetos sino también subjetividad en los sujetos ¿no? está claro está más está diciendo o sea no me estoy inventando ahí está el texto y lo peor de todo o lo más grave de todo es lo que sigue la producción crea pues el consumidor la producción moderna crea al moderno a los modernos ahí está ¿no? y la producción de mercancías es una mediación para ellos ¿qué tal? ¿no? la producción que de mercancías es el ¿cómo se llama? es la excusa es la mediación porque en última instancia de lo que se trata es de producir no solamente un consumidor sino también un tipo de subjetividad e identidad que esté de acuerdo con el capitalismo con la democracia liberal formal ¿no? con la moda etcétera porque en la medida en que cree eso está garantizado su reproducción por eso en Estados Unidos siempre gana la derecha sea el partido republicano o el demócrata porque eso lo tiene garantizado ¿sí? entonces que esté el PAN el PRI el peso es lo del mismo que esté quien quiere estar hasta el AMLO ¿por qué esto se va a seguir reproduciendo? ¿por qué? porque ya crearon su tipo de subjetividad ustedes no se dan cuenta los mexicanos cuán modernos son y cuando digo cuán modernos son estoy diciendo cuán anti-mexicanos son y eso es de México para atrás y es por tipo de subjetividad que se produce cuando consumimos este tipo de mercancía ¿sí se entiende compañeros? está grave ¿no? pues seguimos porque la cosa sigue siendo grave la producción crea al sujeto moderno el objetivo en última instancia es eso entonces en la medida en que eso se sigue reproduciendo socialismo no es ningún problema poscapitalismo no es ningún problema y en Bolivia que es de los momentos más avanzados de eso se ve grave es un proceso de modernización con un gobierno indígena impresionante y lo peor de todo es que el 90% de la izquierda a nivel mundial está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno boliviano el problema no es el gobierno boliviano el problema es la izquierda si se entiende no si el compañero está haciendo algo y toditos le decimos que bien que estás haciendo lo que estás haciendo el problema es no ser el problema somos todos nosotros entonces se puede ser antiimperialista anticapitalista y ser perfectamente moderno y así el capitalismo se sigue reproduciendo el problema es mucho más complejo más abajo casi al terminar esta esta página el objeto de arte crea un público sensible al arte capaz de goce estético el tipo es el momento de la subjetividad de modo que la producción otra vez subrayenlo no solamente produce un objeto para el sujeto sino que produce un sujeto para el objeto ¿qué tal? se produce sujetos para el se produce aparte de objetos sujetos pero lo que a mí me llama la atención porque estoy sumamente preocupado todos los sujetos no se dan cuenta que son producidos se creen que están en la margen de la producción creen que están intocados están puros y originales digamos la producción capitalista y o moderna no les ha afectado en absoluto hay una total inconsciencia del sospecho ese es el problema es un poco lo que dice el amigo el feticismo el feticismo hace un fauna de tal modo que no me veo como parte del problema eso quiere decir el problema siempre está afuera yo siempre estoy bien la producción produce pues el consumo entonces ahora la producción produce el consumo el consumo produce la necesidad la necesidad la produce al consumo ahora la producción produce el consumo el consumo produce la producción ¿no? entonces ahora se torna a este momento la producción pues produce el consumo creando el material determinando el modo del consumo porque enseña pues como se toma la corregola como se fuma por ejemplo el cigarrillo ¿no? los los sabios de los pueblos originarios que tienen cultura del tabaco por ejemplo dicen ¿no? que vas a suponer que este es un cigarrillo nunca hay que fumar así nunca pero es el mundo como fuma el capitalismo nunca ¿por qué? cuando tú haces esto tú haces tijera y estás cortando inmediatamente la relación con el sujeto que está detrás de la hoja de el tabaco o sea inmediatamente se corta la relación siempre tienes que ir a la relación ¿no? entonces como es persona entonces el tabaco tiene su nombre entonces cuando tú te relacionas con la hoja de tabaco como persona entonces puedes enterrar la relación y puede cumplir la función que siempre han dicho yo he enseñado los pueblos originarios del norte de este continente la pipa de la paz produce relaciones de paz pacificadores pero cuando haces esto es corta inmediatamente eso ¿no? independientemente del tipo de contenido contaminado que tiene porque está contaminado con todo ¿no? para producir adicciones y por eso en la modernidad se fuma mucho ¿no es cierto? porque muchas de las relaciones de extensión ¿no? y creo que eso me va a ¿cómo se llama? a ayudar a resolver ese tipo de problemas sino lo único que hace es la adicción encima de eso es enfermar y así ¿no? y evidentemente se produce el capital de tal modo que hay cualquier cantidad de campañas con que no fumar y la gente se sigue comprando sus paquetazos de ¿cómo se llama? de 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 cigarrillo ¿no? determina el modo de consumo aunque sea veneno igual provocando en el consumidor la necesidad de productos que ella ha creado originariamente como objetos ¿no? entonces objeto quiere decir algo que está independiente y o de modo exterior del sujeto pero ahora como se ha producido esta relación yo no soy si es que esto no está dentro de mí o sea yo para qué quiero a la hamburguesa y a la coca cola o en este caso a la cigarrillo fuera de mí yo lo quiero dentro de mí ¿si se entiende? o sea cuando está dentro de mí ¿no? ¿si se entiende? en consecuencia el objeto el objeto del consumo el modo de consumo y el impulso al consumo cuando dice provocando en el consumidor la necesidad de productos que ella ha creado originariamente como objetos en consecuencia la producción produce el objeto del consumo el modo el modo de consumo y el impulso al consumo o sea produce esa circularidad ¿si se entiende? o sea no produce solamente productos produce la necesidad del consumo de esos productos y cuando produce la necesidad del consumo de esos productos ya la hizo aunque no esté produciendo efectivamente eso es más se empieza a encarecer ¿no ves? del mismo modo el consumo produce la disposición esto hay que producir porque esto es lo que más se consume solicitándolo como necesidad que determina la finalidad de la producción entonces para producir esto se necesita mineral que está cerca de donde están los miricutas ¿no? entonces eso hay que vi una vi ahora una película holandesa más dice respecto de las grandes construcciones estéticas europeas especialmente durante el capitalismo ¿no? entonces dice de todos esos monumentos esos edificios ¿no? son lindos dice estéticamente bellos etcétera no hay sino una historia de sangre algo de sufrimiento etcétera ¿no? y la estética es la que encubre eso entonces la historia de esta película es hagan de cuenta ¿no? en el en el no recuerdo si es Amsterdam pero es en Holanda entonces han instalado el ferrocarril y con mucho éxito ¿no? entonces atraviesa por decir digamos por el sótalo pasa el ferrocarril ¿no? entonces como hay mucha gente que está viajando y de vuelta no solamente de Holanda hacia el mundo sino también del mundo hacia Holanda mucha gente llega a ese lugar a la estación del ferrocarril entonces los empresarios dicen hay que poner enfrente de la estación del ferrocarril un gran hotel ¿no? entonces ponemos el hotel porque hay mucha gente que llega y busca donde quedarse ponemos el hotel ponemos restaurant etcétera restaurant ¿no? casas de ¿cómo se llama? para fumadores cafeterías este trabajes todo eso o sea toda una calle ¿no? entonces es el gran negocio ¿no? bueno enfrente viven buenos artesanos ¿no? entonces los inversores saben el precio posible de todo eso ¿no? que se va a encarecer etcétera etcétera ya hacen cálculo de costos pero hasta el final ¿no? entonces lo estoy inventando ¿no? en toda la acera del frente un terreno de 200 metros cuadrados cuesta 10.000 dólares ¿no? para hacerlo este más real cuesta 100.000 dólares ¿no? para hacerlo más real que más real entonces ese es el costo real ¿no? que no saben los que viven ahí en esa acera que son artesanos ¿no? que viven ahí de tiempos inmemoriales entonces que dicen estos cuates este les vamos a ofrecer 20.000 y a los que regatean 25.000 ¿no? porque de aquí a 10 años esto no va a costar 100.000 estos terrenos estos terrenos van a costar medio millón o un millón de dólares ¿no? entonces van y le dicen no, aquí que el progreso la ciudad usted puede tener 20.000 dólares y empiezan a vender que empiezan a vender excepto dos dos personas que no quieren vender que si saben que este bueno no cuesta 100.000 pero tranquilamente se podía vender 50.000 ¿no? y no quieren vender bueno entonces cuando logran comprar de todos estos excepto de esos dos a uno de los Unión ahora si puede ir el ¿cómo se llama? el proyecto este y de hacerle gran hotel así grande todo un esquino prácticamente el modo como opinan los burgueses ¿no? los inversores si, dice ya les hemos comprado a estos tontos a estos imbéciles a estos nacos por decir o sea no solamente los han engañado sino que el modo como los desprecen los nacidos ¿no? entonces eso también se lo produce ¿si se entiende? ¿no? entonces por eso dice más de todas estas grandes bellezas estas grandes construcciones existe todo este tipo de relación que se produce sistemáticamente ¿no? del mismo modo el consumo produce la disposición del productor ¿no? el modo como se pone en frente de no solamente la producción sino la posible producción solicitándolo como necesidad que determina la finalidad de la producción y hoy muestran imágenes al final de lo que es hoy esa esa parte está lindísima ¿no? con sucesión muy linda ¿no? como este hotel que está en Berlín cerca de ¿cómo se llama? este de las zonas de Brandenburgo es el arco de Brandenburgo está por ahí cerca y ¿cómo se llama? es un hotel ¿cómo se llama? sumamente lujoso caro digamos la noche debe estar el cuarto más barato debe estar mil dólares o digo mil euros ¿no? o sea más barato pero es pareciente muy suficiente bueno ¿cómo era antes ese tercero? ¿no? era prácticamente un basurero ¿no? pero es el ¿cómo se llama? la disposición del productor a ver digamos lo que es fuente de negocios en el futuro y continúa con la tematización respecto de la producción consumo o sea todo eso vuelve a todo todo eso que lo he dicho con calma con cierto detenimiento todo eso vuelve a todo entonces ahora yo me voy a saltar a la página 20 entonces ahora yo voy a partir el presupuesto de que ustedes han preparado la ¿cómo se llama? la lectura entonces todo lo previo ya han leído ¿no? ya está explicado más o menos en profundidad ¿no? ahora me voy a la página 20 al problema del método entonces esto tenemos que irnos con calma ¿no? porque es el problema si entienden ¿no? entonces supuestamente aquí está el método supuestamente pero vamos a ver en qué medida está y en parte por qué Marx abandona esta reflexión redacción y por qué es que en el futuro lo va a transformar entonces esta parte ¿cuántas veces se habrá no solamente publicado sino leído discutido etcétera ¿no? entonces ahora con este nuevo marco categorial vamos a ver qué es aquello que resulta había gente que está prácticamente se sabía de memoria este texto te lo podría repetir digamos ¿no? así como muchos cristianos de memoria repiten muchos versículos ¿no? entonces lo primero que quisiera que tengan en cuenta es lo siguiente bueno Marx ha escrito este manuscrito ¿no? y el manuscrito casi intacto sin que nadie le meta la mano ha sido publicado o sea no hay problemas de que alguien le haya metido la mano etcétera etcétera ¿no? más o menos digamos un texto no polémico digamos como en el tomo 2 o el tomo 3 del Capital donde Engels le metió mucha mano y le puso títulos etcétera etcétera ¿no? entonces dice el método de la economía política ¿no? estás redactando Marx ustedes han visto el tipo de conciencia que tiene respecto a los problemas ¿no? lo primero que hay que redactar es que no está diciendo el método dialéctico de la economía política no está diciendo está haciendo el método de la economía política tampoco está diciendo el método de la economía o el método de la crítica de la economía política tampoco está diciendo nunca está diciendo mi método ¿si se entiende? está diciendo el método de la economía política vamos a hablar ¿qué es la economía política? está diciendo el método de la economía política ¿si se entiende? hay que saber leer el texto ¿no? y en lo que sigue tampoco va a decir inmediatamente mi método, ¿no? Va a empezar a hacer reducciones de lo que debiera ser el método. O sea, nunca está diciendo, este es mi método, o este es el resultado de mi método, ¿sí? Y por eso, abandona. Lo primero que hay que tener conciencia es eso, ¿está bien? El método de la economía política. Marx está enfrentando a la economía política de su tiempo. La única economía política que existía era la burguesa. Entonces, el método de la economía política es la burguesa, porque no existe la economía política proletaria. Después van a haber intentos de producción en ese sentido. ¿Sí se entiende? Los compañeros, hay que saber las cosas, ¿no? Dice, ahora voy a hacer varios sistemas, ahí estoy. ¿Se acuerdan? Todas las conversaciones antiguas y más de todo, ahora vamos a hacer cómo funciona. Que por ahí no funciona, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, yo he hablado como dos o tres veces respecto de este método. ¿Cuál sería el método? El método que más no estamos mencionando. Ahora vamos a ver cómo eso funciona o no funciona, respecto a lo que Marx está diciendo, ¿no? Yo no tengo ningún interés de imponerle aquí a Marx mi lectura. Es más, yo quisiera que mi lectura sea renovada, conformada, mejorada, superada, etcétera, etcétera, ¿no? En el sentido, digamos, no tengo ninguna hipótesis a dos que yo quiera imponer de modo supersticio, por decirlo. Yo estoy totalmente bien. Cuando consideramos un país dado, cualquiera, México, desde el punto de vista económico-político, comenzamos por su población, ¿no? Entonces, la población es en general, el pueblo mexicano o los mexicanos, ¿no? Se dice, comenzamos en general, siempre comenzamos en general, especialmente cuando no sabemos, siempre la vamos en general, así como el ser humano, por ejemplo, es en general, ¿no? O como los varones dicen, es que las mujeres, es en general, o cuando las mujeres dicen, es que los hombres, es en general, ¿sí es en general? ¿No? Entonces, aquí igual, ¿no? Cuando consideramos un país, ¿no? Empezamos por la población, en general, ¿no? Siempre empezamos en general, es condición humana, empezar por la generalidad. En ese sentido, somos abstractos, somos formales, eso quiere decir, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Un extranjero llega, ¿no? Está un día, porque hay gente que llega al, ¿cómo se llama? Al aeropuerto, de ahí agarra un tour, inmediatamente se va a Zócalos, ¿no? Y camina, ¿no? Y vuelve en la noche al aeropuerto, toma el avión y se va. Y ya está un día, o sea, es todo México, o sea, México, entonces habla, es que los mexicanos, ¿no? ¿A cuánto habrá conocido tres, cuatro, cinco mexicanos o mexicanos? Claro, es que los mexicanos, ¿no? Eso es lo que dicen los turistas, ¿no? Van a México, van a Centroamérica, van a Sudamérica, van a África, van a... Dicen, ¿no? Es que los africanos, y es posible que haya estado en un solo país, ¿no? O por ejemplo, hay estado, hay estado México y dicen que es que los latinos, ¿ven? Si se entienden, ¿no? Entonces, por esto que estoy diciendo es condición humana. Empezamos siempre por lo general, eso quiere decir, ¿no? En el momento en el cual, este, yo tengo conciencia de que tengo uso de la razón que podría ser entre los 15, 16, 17 años, ya empiezo a hablar en general, eso quiere decir. Comenzamos por su población. Después seguimos, este, la admisión de esta en clase, la ciudad, ¿no? Que el campo, este, vamos a suponer que estoy una semana, ¿no? Entonces, he llegado al Zócalo y digo, esto es México, pues, ¿no? Entonces, ¡no! Entonces, alguien, digamos, bien, pipis maiz, ¿no? Tienes que ir a las lomas. Eso es México, eso me lleva a las lomas de Chapultepec por ahí. ¿Cómo se llama? Este, lo que está por, ¿cómo se llama esta zona? ¿Dónde vienen los libros? Polanco. No, Polanco tienes que ir. No sé, ¡ah! México, no estoy así, México. Entonces, viene otro y me dicen, ¡ah! Este es una parte de México, tienes que conocer. Tepito, tienes que ir a Ciudad Neta. Ahí está México. No, entonces, este, me llevan a México, ¿no? Y me dicen, ¡ah! Sí, no, no es lo mismo. ¡Ah! ¿Cómo? Me estaban engañando, esto es otra cosa. Decir, no, pero estoy en la ciudad. Decir, no, pero aquí solamente estoy en la ciudad. Tienes que ir al campo. No, pues, me llevan al sur, ¿no? O sea, a Morelos, ¿no? Me llevan por, por, ¿cómo se llama? Por, ¿cuáles son los mexicanos? Exactamente, ¿no? No, este, ese tipo, no, pues, este es el campo, no, esto debe ser México, ¿no? Entonces, yo, y, este, yo no sabía. Por otros decían, ¡ah! Pero esta es la parte bonita, digamos, ¿no? Teposlatos, es que hay pueblos tristes, hay pueblos, vamos, por ejemplo, al norte, ¿no? O sea, los Wirikutas, demás cosas. ¡Ay! No, pero tienes que conocer el sur, y así sucesivamente, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, la división de esta en clases, la ciudad, el campo, ¿no? Tienes que conocer Cancún, ¡guau! Esto es México, ¿no? Es decir, el mar, las diferentes ramas de la producción, la exportación y la importación, ¿no? Si un poco conocer el puerto de Baracruz, ¿no? La producción y el consumo anuales, los precios de las mercancías, etcétera, ¿no? Así, digamos, me han llevado a la ciudadela, ¿no? Así, digamos, los productos, ver, este, artesanía mexicana, ¿no? Y digamos, los coches me han llevado a Puebla, a la fábrica de la Nissan, de Volkswagen, Ford, y también aquí a Querétaro, ¿no? Ahí están haciendo satélites, partes de satélites, partes de helicópteros ya están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, recién puedo tener más o menos idea de lo que es México, de lo contrario. Entonces, dice, parece, ahí está, ¿no? Parece. Entonces, estas palabras siempre tengan nada con su play en las, ¿no? Parece justo comenzar, ahora sí, las palabras complicadas, lo real y lo concreto. Por el supuesto efectivo. ¿Qué es? En el mundo de la vida cotidiana nosotros decimos, esto es real y concreto, falso, eso no es real y concreto. ¿Sí se entiende? Viene Marx y dice la población, esto es lo real y concreto. ¿No? ¿Se acuerdan del famoso? modelo ideal, ¿se acuerdan? Del contenido de la sociedad, el concepto, sí, el compañero, o sea, vamos a ver si esto funciona en ahora, tantas frases y frases de artículos al mes. Entonces, habíamos dicho, el modelo ideal es una forma de decir la totalidad en general, ¿no es cierto? Es un gran mito, una gran utopía, ¿no? Entonces, todavía yo no soy consciente de todo esto, nos ha ganado el dinero, ¿no? Que en México, la población en general, por eso, entonces dice, parece justo comenzar por los reales y los concretos, ¿no? O sea, ¿qué es los reales y los concretos? No está diciendo que esta botella, este es lo que está diciendo. ¿Sí se entiende? ¿No? Lo que está diciendo es que el ser es lo real y lo que está diciendo es que el ser es lo que está diciendo es que el ser es lo que está diciendo. ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? ¿No? Entonces, aquí, ¿no es cierto? La población en general, etcétera, etcétera, parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Ahora, ¿se acuerdan la palabra supuesto? Es algo que está presupuesto, ¿no? Efectivo. Siempre partimos, que es un poco que decía. Entonces, acabo de ingresar a la prepa, ¿no? Todos los chavos ahí que quieren parecer ya grandes, ¿no? No, es que el ser humano, ¿no? Cuando alguien es egoísta puede decir, no, el ser humano, ¿no? Y los chavos que quieren hacer, que quieren aparentar que ya son, ¿cómo se llama? Hombres de vida, ¿no? Entonces, no, es que las mujeres son así, ¿no? Y también que las chavas, ¿no? Que ya están hasta con cigarros, ¿no? Y están tijereteando los cigarros, o sea, los dicen, no, es que los hombres, no, yo he tenido tantos y la cura, es que los hombres, ¿no es cierto? Entonces, en general, ¿no es cierto? Quien habla en general es quien todavía no sabe nuestra palabra, ¿no? Entonces, dice, parece, ¿no? Por el supuesto efectivo. Siempre presuponemos el supuesto efectivo, ¿no? Y por eso el método de totalidad es fundamental al interior de la nacionalidad dialéctica, ¿no? Aunque hablemos de esto en sentido de esto en última instancia y nada más que esto, siempre estamos presuponiendo el todo efectivo. Siempre, no se puede no presuponer, de lo contrario, nada tendría sentido. Todo tiene sentido, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, me guste o no me guste, porque estamos presuponiendo ese horizonte de sentido, que sería el todo. En este caso, lo real y lo concreto, que es el supuesto efectivo, ¿no? O sea, el táctico del cual estoy partiendo. Van a suponer que ustedes tienen 70 años o 60 años y toda su vida han vivido en el DF y de pronto, por un avión, ¿no? Por un aterrizante en el centro de Buenos Aires. Todo lo que hacen, nos dicen, ¿no? Parte del supuesto efectivo en el cual ustedes siempre han vivido y ellos se han desarrollado, ¿no? Todo a ustedes les aparece con o sin sentido a partir de este presupuesto y van a empezar a tener un fin de tipos de confusiones, ¿no? Y la gente no nos va a entender si es que ustedes no delatan o no hablan o no hacen espíritu del... Es que allá en México... ¡Ah! Entonces tú eres mexicano. Si no se hace eso explícito, no se va a entender el sentido de lo que ustedes quieren decir o quieren hacer, etcétera, etcétera. Porque todo el mundo siempre está presuponiendo eso. ¿No? Entonces, en el plano del método, cuando yo quiero entender algo con sentido, lo primero que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es presuponer de modo fáctico el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía por la población. Entonces, muchos tratados de economía empiezan por un lado por la producción y por otro lado por la población. Para la producción en general, por la producción y para la economía política en concreto que, acuérdense, N veces he dicho, ¿no? En principio la economía política quiere decir economía nacional. ¿Sí se acuerda? ¿No? Entonces, no se habla de la economía política en general, sino de la economía nacional en concreto, Estados Unidos, México, etcétera, etcétera. ¿No? Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. Porque nada existe en general. Porque en general es una forma de representación. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, el micrófono en general. No, este micrófono no es el micrófono en general. Vamos a suponer que no funciona. ¿No? Eso no quiere decir que todos los micrófonos no funcionan. Vamos a suponer que siempre ha funcionado bien. Eso no quiere decir que todos los micrófonos en todas partes del mundo funcionen siempre es bien. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el presupuesto en general, para lo específico, no sirve. Sin embargo, siempre presuponemos lo en general. ¿Sí se entiende? Hasta cuando estamos hablando de un pan en concreto, estamos presuponiendo el pan en general. si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. Se revela como pomo. Y está ahí, como se llama, puesto entre corchetes. Porque en realidad no es falso. Es parte de la realidad. ¿No? Entonces, estoy diciendo, ¿no? Hablar en general es condición humana. Cuando hablamos del ser humano, de lo que debiera ser un ser humano, estamos hablando en general. Estamos presuponiendo una humanidad y estamos anticipando un tipo de humanidad. ¿Sí se entiende? ¿No? La población es una abstracción si dejo de lado, por ejemplo, las clases que se compone. ¿No? Entonces, estoy empezando por la población. Pero, es un poco lo que dije, ¿no? Yo llegué acá y lo primero que dije son los mexicanos. Pero, me llevan a Polanco o a Las Lomas y me llevan a, ¿cómo se llama? Tepito o a Iztapalapa. Ya no son los mexicanos. Son los mexicanos burgueses o ricos y los mexicanos pobres. Ya no es lo mismo. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, hay un relativo nivel de concreción. Estas clases son, a su vez, una palabra huera, hueta, vacía. Si desconozco los elementos sobre los cuales reposan. O sea, ¿por qué esos son ricos y estos son pobres? ¿No? El trabajo salariado, el capital, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué son ricos? Porque Diosito Santo lo quiso, ¿no? O porque nacieron con riqueza, ¿no? Por la herencia. No. O por qué y así sucesivamente. ¿No? Uno puede haber nacido con riqueza, digamos, por la herencia y en diez, veinte años, este, pauperizarse. ¿No? Entonces, para que siga siendo rico, hay que ver el modo como es que eso se puede reproducir, mantener o desarrollar, ¿no? O sea, pego que ponerme las pilas porque si tienes dinero, háganme cuenta que a alguien se le ocurre ir a tener, este, la vida de, qué sé yo, un playboy en Europa y Estados Unidos, no, al día no va a gastar mil euros, al día va a gastar como diez mil euros, ¿no? Digamos el mejor de los casos, porque se les oculta comprar yates de un millón de dólares, ese tipo de cosas, entonces una riqueza de, qué sé yo, cien millones de dólares la puede tirar fácilmente en diez años, ¿no? O tal vez inclusive hasta en menos, ¿no? Entonces, jamás soñó con estar con una encueradriz, ¿no? Que tiene, cómo se llama, deseos o necesidades, necesidades muy sofisticadas, ¿no? Yo, yo soy tuya, así es que el collar de perras de diez millones de dólares, ahora, ¿no? Y así sucesivamente, entonces inmediatamente puede, cómo se llama, consumir todo eso, entonces el problema no es que, cómo se llama, este, sea solamente una zona rica, ¿no? Entonces, es una zona rica y sigue creciendo la riqueza de ahí, ¿qué era hace veinticinco años la zona que está en torno de la Universidad Iberoamericana? Y yo he conocido, o sea, lo único decente, digamos, o moderno era la Universidad Iberoamericana, y todo lo que estaba alrededor era tierra y lugares baldíos, etcétera, etcétera, y ahora, ¿no? Volvía ahí después de veinte, veinticinco años y es, o sea, porque se ha seguido reproduciendo que la riqueza contenía en su hogar, ¿sí se entiende, no? Entonces presupone, ¿no? La población como abstracción, clases, y si hay clases hay trabajo salariado, hay capital, estos últimos suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etcétera, etcétera. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, el trabajo asalariado en el capitalismo es nada sin explotación del trabajo, el trabajo asalariado en el capitalismo es nada sin explotación de la naturaleza, etcétera, etcétera. El capital, por ejemplo, bueno, estoy leyendo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, sin dinero, no tiene que haber dinero, tiene que haber precios, ¿no? Oscilación de precios, especulación de precios, etcétera, etcétera. Si comenzara, pues, por la población tendría una representación caótica del conjunto. Entonces, al principio, cuando uno está empezando, hace matizar programas relativos al conocimiento, la totalidad, el ser, o lo real y concreto, es caótico. ¿Sí se entiende? Pero es el supuesto efectivo. Entonces, ¿se acuerdan, no? Dice yo varias veces, que mixta, se empieza poco, o la función, o por la población, y poco a poco, o sea, se va a llevarnos a determinaciones cada vez más sencillas, más simples, menos complejas, o sea, más abstractas. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en la tematización de la economía política, con la cual surge la tematización relativa al problema del método científico en el capitalismo, llega al problema del dinero, y más difícil, pues, vamos a partir del dinero, y desde el dinero, esta es la reconstrucción del todo. Más, ¿no es cierto?, entre los grupos, ¿no? Bueno, desde que empieza la tematización, o el cuestionamiento, o la crítica del capital, también empieza con el dinero. En los no escritos del 44, también empieza con el dinero, y así sucesivamente la crítica a Proudhon, después de Samarimón, sobre el problema del dinero, y termina él, los grupos y cuando va a empezar ya la redacción de la contribución de la crítica, empieza con la estrategia. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque por la tematización, hay que hablar a otro tipo de herramientas simples, y no bastante, en este caso, que es la mecánica. Una vez que hubiera encendido a la tematización más sencilla, y otra vez que hubiese un efecto de retorno, para que esto ya no sea caótico. ¿Sí se entiende? Sino que ahora sea, sea una construcción, ¿no? Pero ya no es, ¿cómo se llama?, objetivo en la función de material, sino que es subjetivo en la función de intelectual. Entonces, ahora que yo ya puedo, ¿cómo se llama?, hablar de esto con, ¿cómo se llama?, con conocimiento de causa. Entonces, Marx, cuando diga a otro tipo de determinación, hace, obviamente, otro tipo de reconstrucción. Ya no es el mismo, la misma totalidad o el mismo supuesto efectivo de cual parte la economía política burguesa, hace otro tipo de reconstrucción. Entonces, había dicho, ¿no? Dussel, a partir de este tipo de temas de estación, le llegan a otro tipo de determinación simple, ¿no es cierto?, o sea, el trabajo vivi, que la compañía de él, el trabajo vivi, ¿no?, y había dicho, ¿no?, que él no hace, como se llamaba, la reconstrucción de, ¿cómo se llama?, del mercado mundial, ¿no? Jejeje. Si yo parto de la misma determinación de la humanidad, ¿no?, a la cual ha llevado más que un día de la humanidad, a la misma totalidad de la humanidad, pero si parto de la determinación, ¿no?, que es de la humanidad, ¿no? Si Dussel habría hecho, y habría tenido, una teoría de la humanidad, desde el trabajo vivi, en mi opinión, el tipo de disposición pertinente es el de la humanidad, sin que la humanidad le llegan a todos, son otros tipos de determinación simila, ¿no? A ver, ¿cuál es? Valor, vida humana, ¿no? Valor, vida humana, entonces, ¿cuál es el tipo de disposición pertinente?, ¿no?, y no puede ser el mismo, o sea, no es que vamos a llevar a cualquier tipo de determinación, ¿si se entiende?, ¿no?, hay que ser el camino que se toma. Entonces, mi opinión, o sea, todavía no es hipótesis, es que a la reproducción que ahí llega, es a fin de ellos con los cuales sea posible elaborar éticamente cualquier forma de reproducción de la humanidad. Otro nivel, o sea, ahora sí es, digamos, Marx y López, ¿no?, ¿por qué?, porque estamos en un momento de transición algo distinto de lo que tiene el capitalismo y la modernidad, ¿no?, y no sabemos efectivamente qué vaya a hacer. Ahora, para construir lo nuevo, el postcapitalismo, la transmodernidad, el postsocialismo, etc., etc., no necesitamos criterios, y eso es lo que ha estado produciendo sistemáticamente en Ginclair. ¿Qué tal? ¿Si se tiene compañeros esto que estoy diciendo? No, pero, claro. Lo que nos paramos de la mercancía de Marx, la mercancía, no podríamos sería un error, o sea, obviamente más para el privado de otro. Son 10 años, ¿no? ¿Se podría llegar en un proceso de dar a otro lado de la buena parte más utilizando las mismas más? Sí, sí. Esto que tendría que ver. Vamos a suponer de que tú haces este recorrido que hace mucho, ¿no? Y quiere hacer el retorno. Bueno, básicamente en el capital va a hacer el retorno. Marx no ha tenido acceso a todas las determinaciones que produce o que ha seguido produciendo el capitalismo después de su muerte. Entonces tú van a descubrir de las otras determinaciones que el capitalismo va a producir en los que se encuentran a hacer los objetivos de la producción. Ahora, en parte, a mí me ha pasado a conocer eso porque el mar no está en la opción. Pero, digamos, no aparecía del modo tan cruz, duro, como ahora aparece. Entonces, por eso, a partir del mar, Dussel puede llegar a otro tipo de determinación civil. Entonces, lo que le corresponde es por ese tipo de, ¿cómo se llama, reconstrucción? ¿No? De lo cual, todavía no está más. Yo le dije a los gobiernos, no, no, no. Yo sí he hecho la distensión de el reconocimiento mundial. Sí, pero eso es, si es que, ¿cómo se llama? ¿Usted parte de esto? Pero usted está haciendo esto. No es casual que en Dussel aparezca explícitamente el problema de la negabilidad. Y ahora, por eso, él está haciendo esto. Estos semestres, que ya no se ve, estos semestres, son mismos tres, que voy a evitar la refémica de la negabilidad. Vamos a ver cómo hace este proceso de reconstrucción. ¿Tiene el tiempo? ¿Aquí hay? ¿Perdón? Claro, pero digamos, ¿no? Es un poco lo que se debe hacer, pero todavía no la pareja de publicidad, precisamente. Entonces, esta reflexión que estamos haciendo está ahí en ese sentido. Entonces, un poco lo que le dije, ¿no? En parte, estamos partiendo de él y por eso podemos darles cuenta a él. Pero también estamos partiendo de quien que haga, y también estamos empezando con los cuentas a él. ¿Sí se entiende? Y a quien que haga no está más propicio, es obvio. Y tampoco, es posible necesitar esta vez en la vida. Entonces, tiene que plantearse con el amigo. ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? No, yo no tengo nada. La pregunta que es que hay compañeras que se trata de la obligación en el tiempo, ¿no? En este caso, no se trata de la obligación. ¿Por qué no puede llegar a la obligación que se toma a la la obligación en la obligación? ¿Por qué? ¿Por qué no puede llegar a la obligación a la obligación o a la obligación? Sí, no, a ver, aquí hay una lógica interna que es producto de un tipo de reflexión teórica, ¿no? Entonces, cuando se llega a tal o cual tipo de determinación no es un azar, un juego. A ver, llegaremos a la botella de acto, ¿no? Sino que toda la reflexión conduce a eso. Y por eso es que al final el orden lógico de la exposición, ¿no? Entonces, yo estoy mostrando que hasta los Grundriff, Marx empieza, igualito que la economía política por el dinero. Entonces, ahí es donde se da cuenta de que por el lado es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que también el dinero es mercancía. entonces decide empezar porque ha llegado a esa sutileza empezar por otro tipo de determinación simple. Y a partir de esa determinación simple hacer la reconstrucción de la totalidad concreta. Eso no es un problema de azar. A ver, ¿qué tipo de determinación simple será la más chida? No es eso. Me gusta que se diga mi compañero. ¿Están entendiendo el problema? No es así. O sea, hay una lógica interna que me conduce a eso y a partir de lo cual yo puedo reconstruir el esqueleto. De tal modo que no se me caiga. ¿No? No es que haber partidas de esta, partidas de la otra. No. No es así. Eso ya no es nacionalidad dialéctica. Se convierte por los 10 años de diversión errada y se edice en la acción. Sí, exactamente. Y es lo que habitualmente pasa. Es un poco, digo, o sea, un siglo. El máximo del siglo XX hizo eso. Ese es el error. Pero se elige por el tiempo arriba. Se arriba. Se llega. No se elige la determinación simple. Se llega a eso. Una vez que se ha arribado esa determinación simple, a partir de ella se puede hacer una reconstrucción. ¿Sí se entiende? y no es por problemas de gusto o estéticos. Esta es la determinación simple más chida. No es así. Sigo. Si comenzara, pues, por la población tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples. ¿No? ¿No ves? Llegaría analíticamente. ¿No? De lo concreto representado que es el supuesto efectivo, lo general, la totalidad, en general, si el ser supuesto efectivo es el modelo ideal, si el mito, la utopía, ¿sí se entiende compañeros? De lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles. Abstracciones, ¿no? De la totalidad en general yo voy haciendo abstracción, separación de determinaciones y o elementos que me parecen fundamentales. y que para la reflexión le está apareciendo en este tipo de sentidos, ¿sí se entiende? ¿No? Más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal compañeros? ¿No? Es la más chiquitita, es la punta de las pilas que están contenidos todos. en el capitalismo sin dinero soy nada. Si salgo a la calle sin 100 pesos, 50 pesos, soy nada, 10 pesos. 10 pesos se me puede alcanzar para ir y volver a la casa, ¿no? Porque el metro cuesta 5 pesos, ¿no? Con 10 pesos bueno, pero imagínense, ¿no? salen a la calle y no tienen ni 5 pesos. Soy nada. ¿Sí se entiende? Bueno, un día, bueno, ya está bien, ¿no? Pero todos los días, ¿no? Entonces, por eso el capitalismo dice, no, es la determinación más simple. Más dice, no, e inclusive el dinero es mercancía. Se puede vender y comprar el dólar, ¿no? Hay un precio para eso, ¿no? Compañeros, ¿no? Es lo que, ¿cómo se llama? Ha salido hoy, se abasó el dólar a 19 pesos. Entonces, inmediatamente es posible que llegue a 20 pesos el dólar. Tiene precio. El dinero tiene precio. En Bollinger cuesta 7 pesos. ¿No? Aquí cuesta ya se abasó los 19 pesos. ¿Sí se entiende? Inclusive el dinero es mercancía. Entonces, más que llega a una determinación más sutil todavía, a partir de la cual hacer una reconstrucción mucho más compleja de lo que sea el capitalismo. Entonces, dice, llegado a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno. Ahí. Entonces, es partido de los lugares concretos y he llegado a la determinación más fina. llegado a este punto hay que hacer el viaje de retorno. Ascender de los restos a los restos. ¿Sí se entiende? Para hacer este descenso, ¿no? Por eso es que normalmente al interior del pensamiento crítico y yo del marxismo por decir, no digo investigación en el otro en el sentido de la palabra. Porque hacer este descenso lleva como diez años. Si a mi censatura no alcanzan, masquillas de trojo no alcanzan. Hacer el retorno son como unos veinte años. ¿Qué tal? Es más fácil de atender que atender. O sea, hacer lo que más se ha hecho, por lo menos quieren hacer algo así, por lo menos en la vida. Pero nos piden investigación de la bienfructura por la primera maestría. Cuatro objetos de investigación en el doctorado igualito. En tres años que no. Ah, bien. Y por eso es la moda de llegar a la confusión total de que el método tiene que ver con técnicas. No tiene absoluto que ver con técnicas. Todos aquellos que piensan que el método tiene que ver con técnicas no saben dónde están parados en cuanto a lo que sea el método. Por eso lo que es por función no es conocimiento científico, es cualquier cosa. Son, digamos, objetos de consumo. Pero lo que sea conocimiento científico no se entiende a cual están siendo malos. No. ¿Sí se entiende? Entonces, este servidor puede estar hablando después de este recorrido. Digamos, mi proceso de formación fue la década del ochento. Mi descenso de lo concreto al abstracto fue toda la década del noventa. Y ahora estoy haciendo el retorno. ¿Sí? ¿Qué tal? Hay que tomar conciencia de eso. ¿No? Entonces, dice, llegado a este punto habría que emprender el viaje de retorno, la vuelta hacia lo concreto. Hasta dar de nuevo por la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Entonces, cuando yo paso de los reales completos, tomo eso, así como cuando los morceños en la tarde, ¿cuánto estoy? ¿cuánto estoy? ¿cuánto estoy? ¿cuánto estoy? Es una confusión total. Y es lo que pasa con los chavos, ¿no es cierto? Entran a la licenciatura o en la última, ¿cómo se llama? Los últimos años de la prepa han leído manualitos, ¿no? Manualitos de una representación de lo real y concreto, ¿ya creen que pueden transformar la realidad? Cuando se les hace, empiezan a hacer preguntas, se ve que tienen una representación caótica. Es el resultado de los manualitos. Tienen una representación caótica de lo concreto. Para poder hablar de lo concreto tendrían que hacer este viaje de descenso y ascenso como lo hizo Marx. Descender y ascender, en eso consiste el método dialéctico de Heine, la fenomenología y la ciencia ideológica. En Marx nunca se asciende o se desciende una vez, sino es algo que se anda haciendo permanentemente cada vez, cada momento. ¿Por qué? Porque la realidad está transformándose de modo permanente. Entonces, en el capital, yo al principio cuando me estuviste al programa yo dije, ya la hice. ¿No? El capital, el tomo uno, la doctrina del ser, el tomo dos, la doctrina del esencia, el tomo tres, la doctrina del concepto, que ya la hice, digamos, delante del retorno, no, marcha, en el tomo uno, anda ascendiendo, descendiendo acá, ¿no? ¿No? Ah, ascendiendo, ascendiendo acá. Este servidor ha aprendido eso y por eso a veces se estemos bien abstractos y estemos bien concretos. ¿Sí se entienden, compañeros? Ahora están agresando más o menos el problema del método, ¿no? Que nos paramos acá porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes y continuamos. Gracias. 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 Gracias.